Dentro de la agenda de desarrollar hubo concursos como el mejor sancocho, competencias deportivas, mejor decoración y distintivo, donde todos dejaron ver su creatividad. Estamos haciendo distintas actividades, un sancocho, actividades deportivas, actividades culturales y la idea es que en el transcurso del día vamos a estar acá disfrutando muchísimo. Bueno, lo que más previo acá ante todo es la creatividad y la integración de las áreas, más que todo. Los sancochos todos deliciosos pues, ya estamos hasta el copete de copete, pero sí, todo delicioso y es una experiencia muy agradable, muy especial. Los compañeros podían invitar a sus familias, a sus allegados inclusive, deben una participación bastante nutrida, excepto obviamente el personal que está disponible en los servicios para la atención. El artículo 21 de la ley 50 de 1990 habla de los espacios culturales, recreativos y de capacitación que las empresas deben garantizar a sus trabajadores, mejorando así su calidad de vida y laboral. Muy animados y motivados por participar del Día de la Familia, es una actividad liderada por la ESE, la institución a la que pertenecemos y pues esto ha permitido que hoy nos podamos integrar, disfrutar de un espacio diferente que no sea solamente laboral, y de alguna manera pues compartir con otras personas también de la institución. Es muy bonito hacer un espacio, un freno en medio de las actividades diarias, es importante dedicarse a tener un esparcimiento con los amigos, porque si no hay eso entonces siempre tenemos máquinas y máquinas. Ustedes que son jurados, vengan a caminar y lo prueben, para que no se den el precio y también para que lleven. Digamos un homenaje a las familias de antaño, donde cada uno mantenía como un instrumento bien, fuera un poncho, una pañoleta y también una pinta blanca. Yo no sé por qué los campesinos se empeñaban en mantener camisas blancas para el trabajo, pero eso estamos haciendo, reproduciendo lo que ya conocíamos. Al final no hubo un ganador, todos fueron protagonistas, era el Día de la Familia y cada uno se la disfrutó con los suyos y a su modo.